la ruana que me regaló mi hermana qué rollo anda qué rollo como andamos o mandamos seame menos este nuevo stream a este nuevo vídeo porque en este caso estoy ahorita estoy matando dos pájaros de un tiro estoy grabando también grabando un vídeo para youtube y como lo dice el título del stream el día de hoy vamos a empezar con un unboxing así de voladita papito de voladita para jugar fifa porque tengo tiempo contado y otra semana casi no puedo jugar porque me tienen secuestrado o sea vivo con alguien más vaya se escucha muy muy literal es la verdad después vamos a empezar y se compra de varias cosas para mejorar el stream la verdad son cuatro cosas creo y sin más rayos vamos vamos a empezar la primera es este sobre este sobre si lo ven este sobre yo sé lo que es pero pues no lo he visto la verdad pues tiene como tres días que llegaron se ha abierto a ya me cansé bueno no saben qué voy a empezar con papeles vamos a empezar con esto esto es como se ve ahí no se logra ver es este es un antipop se llama aquí te lo pone en mi corazón porque ya tengo micrófono ahorita comprar accesorios para el micrófono que es el plato fuerte es el plato fuerte Se supone que se debe escuchar menos el ambiente, se supone, no sé si me transaron la verdad, se supone, pensé que le iba a quedar mal, pero no le quedó mal, no sé si cambia el audio, la verdad, sigamos, sigamos con el unboxing. También tengo, compré esto wey, pero pues ahí se ve tal cual que es, no es un cable de internet, pues aquí está, pinche mal, huele a petróleo wey, huele a pinche plástico chino chino, chino, petróleo, haz de cuenta, pero huélelo, es de 15 metros, es de 15 metros, porque el vecino si se ofreció a darme, a darme a prestarme en internet, entonces pues ya pegué, y aquí está, aquí está el otro, No lo, le digo que no lo se ve, no lo, no lo, ay perrillo, uy me emociono, me emociono, cable chat link, esto es para que mis amigos se escuchen, porque a veces juego con ellos, pues no se escuchen y eso a mi no me gusta, no está chido, pues quiero ser parte de mi entorno, pues se juega mejor con camaradas, la neta, si es el mejor contenido con camaradas, ahí está, ahí está, ahí está, pinche cable, huele, me costó un huevo y parte del otro, no, 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 carísimo wey, tardé para comprarlo, si esto ya lo quería comprar, de hace como tres o cuatro semanas, pero carísimo wey, carísimo, pues porque si se dan cuenta, es original del gato, que vale, que vale, no hay presupuesto, pero hacemos la lucha, de verdad, ha sido lo más caro que he comprado, que si es, eh, pensé que iba a ser usado y si es nuevo, brother, no, carnal, está con ganas, está con ganas para ahí, no, pues que bueno, verdad, que bueno, vamos con el trato fuerte, con lo mero, mero, caguamero de todo este unboxing express, pues yo tengo mi micrófono aquí, no, no estaba así, te perdón, me voy, me quito un chorro de espacio, si a por si mi escritorio es chico, me quito un chorro de espacio en mi escritorio, güey, neta, tengo como un metro, haz de cuenta así, la tengo, y pues el escritorio lo tengo chico, aparte, eh, tengo como un metro de espacio, entonces tengo el mouse, tengo unos papeles, tengo un pinche perro, puto esa verdad en la neta, horrible, me compré este, o sea, viene ese micrófono, obviamente, pero me compré este brazo, también pinchamos de todo, porque ahora si va a aparecer el video acá, pinche locutor, y la fregada, y todo ahí, y streamer acá, bien perro, ay, 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 bueno, vamos a abrirla, este ya, pues no, 300, lo voy a hacer abriendo así, vamos a ver, según es de fierro, pero, me costó, la neta me costó una pinche barababa, a ver, a ver, a ver, me trae su cosilla que va al escritorio, y no, creo que algo se le va, creo, creo, ahorita vamos a confirmar, si, wey, no, friegues, ahorita se arregla la pinche ñonga, acá, a sacar el brazo, y, wey, esto como es, o qué, esto como es, o qué, ay, carajo, mira, aquí está el bracillo, ahora vamos a poner esto, lo que vale al escritorio, para dar una oferta, para hacerlo como un pre, wey, este, 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 creo que este va aquí, ¿no?, así, así, ya se cuenta que aquí lo, que trae su cosita que le das vueltas, vale, creo que es una protección, creo, pero, porque si no, no manches, llamarte el escritorio, vamos a hacer prueba de aquí, creo que aquí se va a poder, ay, perrillo, si va a quedar, juta la madre, no me, brother, estoy a batallar, batallar con estas pinche cosas, creo que no, bueno, ahorita vemos, creo que no va a acabar el micrófono, ahorita vemos, a ver qué hacemos, si va a entrar, si va a entrar, si va a entrar, si va a entrar, a web.com, el cable, manu, ay, wey, ay, no, me estoy bien gomeado, ay, 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 papá, papá, papaya de celaya, oye, mira, mira, se ve bien, por ahora, brother, así, así va a estar, así, así, el cable, el cable, espérate, 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 pues es que, pues, espérate, el cable, si es cierto, brother, el cable, ay, 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 oh, es que se fue, oh, no, brother, ¿estaba ahí? no, brother, no, brother, si me escucho bien o no, no me escucho muy cerca, no me escucho, ¿me escucha chido o no se escucha chido? ahora, es que neta, anda, yo eso, más que nada lo hago porque, me ocupaba mucho espacio, en, en, aquí en mi setup, se los juro por mi vida, wey, si yo les pudiera enseñar mi setup, se dieran cuenta que tengo un pinche de, de desmandolijo, eh, es mi culpa, sí, pero, pues, ya, es una solución, bueno, ahora sí, con lo que nos truje chencha, vamos a, jugar FIFA, ahora sí,